hola cómo están bienvenidos ahorita y punto otro vídeo de arréglate conmigo tengo una cena en un ratito y entonces quiero que me acompañan a arreglarme estos vídeos yo sé que a ustedes les encantan si ustedes son nuevos en el canal bienvenidos qué bueno que vienen pero les cuento en estos vídeos de get ready with me o arréglate conmigo yo me dedico a chacotear a pasarlo bien a contarles qué hay de nuevo con mi vida hoy tengo un montón de cosas que les quiero contar así que no esperen que este vídeo sea corto les recomiendo que vayan por un café o por unas papas un pan un pan dulce puede ser lo que ustedes quieran y que se sienten cómodamente para que me acompañen mientras yo me maquillo el día de hoy tengo en mente por eso me puse este suéter con este color tengo en mente un look como de otoño y se me ocurre que quiero usar algo como de bronces en los ojos bronce rosado algo así porque quiero usar la paletita de pasta graph que es esta belleza que tengo aquí entonces quiero usar como que estos tonos a ver qué sale y no tengo más que ganas de usar esto pero no tengo así una agenda muy clara de lo que voy a hacer en los ojos vamos viendo a ver qué sale que por cierto pienso usar aquí los tengo los productos delante de mí como mis favoritos del momento de maquillaje tengo muchas cosas que no he contado ni aquí aquí en youtube ni en instagram bueno en instagram sí en instagram les dejé una foto que por aquí les va a salir con mis favoritos que son estos de maquillaje como los que uso más recientemente y pues eso vamos a ir usando esos así que pues bienvenidos pónganse cómodos y vamos a empezar yo ya traigo la cara preparada como es de noche no traigo protector solar traigo suero y crema hidratante contorno de ojos y eso es lo único que tengo voy a empezar por me van a decir bueno por qué protector solar de noche pues porque no hay sol de noche me pude haber puesto un protector de luz azul fíjense que sí como la línea de advanced night repair pero no se me ocurrió entonces por eso no me lo puse pero bueno ya traigo la piel hidratada y quiero empezar por usar este primer que es un primer matificador que quita como la apariencia de los poros la verdad me está gustando mucho es de shiseido se llama poreless matte primer y vean la cantidad que voy a poner voy a poner tal cual en mi mano un puntito de nada eso y eso me alcanza para ponerme frente nariz barbilla y aquí y está bastante bueno la verdad es que si matifica y controla muy bien el brillo me gusta ponerlo con los dedos porque siento que se integra mejor y listo ahora todo el brillo que le acabamos de quitar ya lo vamos a regresar con un iluminador que tienen que ver qué cosa más lindísima es este de la línea leve beige de chanel se llama sheer healthy glow highlighting fluid o sea líquido translúcido con iluminador el tono que tengo se llama son kiss también me lo voy a poner aquí en la mano una gotita y me lo voy a poner abajo de la base de maquillaje porque lo que quiero es que el brillo quede como muy natural que parezca que es la piel lo que brilla este iluminador me gustó mucho porque si está me han súper natural creo que lo ven y únicamente me lo voy a poner aquí en la parte alta del pómulo con la esponja y les voy contando así vamos a platicar porque tengo un chorro cosas que contarles la primera es que estoy muy emocionada y muy contenta porque en un par de semanas me voy con mi mamá las dos solas a un viaje muy especial vamos a ver a una amiga muy querida que no habíamos podido ir a ver porque ella está en un tratamiento médico y estaba como en una especie como de inmunosupresión o sea no recibía visitas no la podía ver nadie ella vive en houston en eeuu y es una de las mejores amigas de mi mamá y ya la podemos ir a visitar entonces nos vamos a ir mi mamá y yo dos días solas está delicioso el plan la verdad tengo muchas ganas y pues sí a ver que se me pega por allá tengo ganas también de ver como de sí de viajar solita o de tener un tiempo a solas con mi mamá creo que va a estar padre que digo tengo muchos porque la veo mucho pero se me antoja el viaje no es lo mismo como de viaje que cuando estás en casa y es buena época para viajar a eeuu ustedes saben que yo amo el shopping seguro le voy a dar duro aunque igual y no tanto porque hay muchas colecciones de maquillaje en este momento de holidays que ya están empezando a salir que no crean que me entusiasma tanto este año estoy como no no hay tanta cosa que me guste mucho les voy a tratar de dejar fotitos por aquí de las colecciones que sí creo que voy a comprar pero ni siquiera las voy a comprar en eeuu porque ya las hay en méxico una de ellas es la nueva de pat mcgrath la edición de holidays de este año que cosa más hermosa vean 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 esa paleta y no 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 está hermosa es así va a ser mía la voy a comprar aquí en méxico porque no están ustedes a para saberlo ni yo para contarlo pero ya hablé con la gente pat mcgrath aquí y ya me avisaron que si llega llega mediados de octubre entonces ya estoy o sea tengo el ahorro guardado listo y disponible para esa paleta también les cuento me voy a poner la base de dior se llama forever natural nude que me gusta mucho esta base es muy ligerita pero es muy bonita y la verdad es que creo que tiene como un punto medio entre radiante y medio mate es como muy natural pero si es glowy no sé ahorita la van a ver en la piel entonces creo que para la noche para el día va muy bien me gustó mucho mucho esta base se ve muy natural la voy a poner en mi adorada brocha 957 de vidilium y voy a empezar por poner nada más un pump y ahorita veo si me hace falta más y vamos a ver el pelo les decía que la paleta de pat mcgrath se me antoja un montón hay la colección de holidays de nars bueno a mí siempre nars en navidad siempre me canta y siempre me gusta tener y esta colección está divina que otra cosa me pareció padrísima me estoy pensando la paleta nueva de hourglass las ediciones de holidays como que siento que son siempre muy parecidas y no sé si este año voy a caer la verdad siempre digo lo mismo y luego la veo en persona y se me antoja y la compro entonces bueno vamos a ver no sé no sé qué voy a hacer este año la verdad todavía no decido igual si la veo en persona en eeuu y me gusta pues me decido y la compro no es que me haga falta verdad porque en realidad no me hace falta nada pero vamos yo pongo de pretexto que les tengo que hacer reseña a ustedes ustedes digan que sí que más que más colecciones hay hay saben cuál está preciosa la paleta de anastasia uy lindísima también les va a aparecer por aquí esa ya la tengo esa ya la tengo y yo creo que la próxima semana van a tener look en mi cuenta de instagram con esa paleta está hermosa es un lanzamiento mundial o sea se va a lanzar el 30 de septiembre en todos lados en méxico en eeuu pero yo ya la tengo esa está divina que más hay una colección que salió de bobby brown y monopoli el juego monopoli pero no se vende en méxico solamente se vende en asia bueno ni en europa ni en eeuu solamente es para el mercado asiático que ese se me antojaba mucho si lo hubiera visto si ese si me hubiera gustado que más tengo ganas así de holidays ustedes son de los que así anticipan con mucho tiempo sus compras de temporada de navidad les gusta coleccionar las cosas que son de temporada o no yo como verán sí aunque me puse la base vean vean qué bonito acabado y como que sí aquí en la zona de la ojera no me lo voy a poner si cubre y vean es como un mate radiante ven es muy bonita ahora con la esponja me voy a poner un poquito más donde me faltó me lo voy a poner aquí y con la esponja voy a poner donde creo que me faltó un poquito más miren qué bonito brillo deja el iluminador de chanel me encantó desde que lo vi en la tienda y tenían otro tono que es más clarito que se me quedó aquí entre ceja y ceja en una de esas también voy por él que más les cuento que más les cuento que más les cuento bueno ya saben que yo soy amiga de estar con la esponja mucho rato entonces me voy a callar para que lo podamos editar porque si sigo hablando y sigo en el chisme no le vamos a poder quitar rita con la esponja y luego me ponen abajo en los comentarios rita suelta la esponja suelta la maldita esponja pero no a mí me gusta darle mucho tiempo con la esponja porque siento que se asienta muy bien la base queda como más natural el acabado ok así que me callo y sigo voy a seguir con el corrector de jeffrey star que odio el empaque pero amo su contenido y ahora estoy usando el número c12 el tono c12 y ahí me encantó este corrector porque tiene un subtonito ahí como medio duraznito que aquí yo no sé si se alcanza a ver porque la cámara lo estoy viendo bastante blanco pero me corrige bastante bien la ojera y eso me gusta un poquito aquí creo que eso es todo y si sabe que tengo como este año no sé si a ustedes le esté pasando lo mismo estoy como engentada como que agobiada hay demasiados lanzamientos demasiadas marcas demasiados productos siempre cuando se acerca la temporada de navidad me da esa impresión y tengo como el mismo sentimiento pero este año sí siento que es demasiado o sea que ya hay colecciones que ni las piensan tanto no sé qué opinen y como que creo que ya es más como por sacar algo en esta temporada no sé como que no sé si estoy un poco agobiada como pueden ver siento que hay demasiadas cosas demasiados lanzamientos demasiados productos demasiadas líneas demasiadas marcas demasiadas famosas sacando su línea demasiadas marcas de lujo de moda sacando maquillaje o sea la verdad es que vi cosmética siento que es demasiado pero no sé qué opinen ustedes bueno voy a poner el corrector pero saben que estoy pensando que voy a cambiar de esponja porque esta esponja es un poquitito más dura y para esta zona del ojo me gusta una más suavecita que voy a usar esta mejor es mucho más manejable y siento que pueda acomodar mejor el corrector oigan ya estoy solita porque estoy solita no hay nadie aquí a mi lado no sé si ya habían notado pero llevo unos días grabando sin red pelitos está en españa hace unos meses les conté que mi suegro había tenido un tema de salud y entonces pues le ha tocado a red pelitos estar en españa echando una mano a la familia y si este mes de septiembre estoy sin marido y lo extraño mucho aunque estamos trabajando a distancia no crean pero no es lo mismo grabar cuando él está detrás de la cámara y me bulea o me dice comentarios o se burla de mí o se ríe conmigo o así así solita como que siento no sé raro estoy muy acostumbrada a grabar con él voy ahora darle como un poquito de contorno pero muy gentil no tengo tantas ganas de hacerme así un contorno muy perfilado entonces voy a usar para esto voy a usar el duo she's sculpted de patrick ta que es este y voy a tomar el tono primero en crema y luego lo voy a sellar con el de polvo con una brocha como esta que es mi súper favorita de smashbox que de hecho fue una colección justo de navidad hace como dos o tres años y ya nunca las volví a ver pero esta brocha en especial es mi favorita para el contorno porque es como lo suficientemente sueltita lo suficientemente densa como para que funcione muy bien y si la va extraño a red pelitos mucho y sobre todo ahora que tengo a los niños en la casa unos días otros días ya van a la escuela entonces como que me cambian los horarios y la dinámica todo el tiempo porque si cierran que la burbuja que si no que si la abren que si van más días que si van menos días la verdad que lo de la escuela está muy bien no me quejo pero me cambia la dinámica mucho muy constante y pues y no tengo aquí quien me ayude como red pelitos entonces pues tardo mucho más cuando normalmente un vídeo de estos me tomaría pues no sé que será como unas dos horas grabarlo o tres ahora me toma pues casi que el doble porque en lo que pongo las luces en lo que pongo la cámara en lo que acuesto a los niños para que no me hagan ruido en lo que hay no sé es mucha cosa la verdad es que veo a otras amigas bloggers que también son mamás y si digo que tienen mucho mérito no sé cómo le hacen yo por lo menos ya saben tengo que grabar de noche para que esto sea posible porque si no de día no hay forma vean qué bonito es muy sutil me encantó este dúo para hacer contorno que también es bronzer porque construye súper bonito lo puedo hacer tan marcado kardashian como yo quiera o súper sutil como lo estoy haciendo ahorita que es nada más un toquecito para que si tenga dimensión la cara y no se vea tan parejita pero no tengo ganas especialmente de como que marcarme y hacerme o sea no la verdad es que no un poco aquí sí aquí sí voy a poner más porque oigan tengo mucha papada ya y qué más les cuento qué más les cuento pues sí entre les digo que entre los niños entre que estoy solita siendo un poco atareada si vean qué lindura me encanta y ahora con un pincel así de suelto la verdad es que quiero una cosita de nada voy a tomar el tono de esta misma paleta el polvo este y no más para sellarlo tantito para que no se me vaya con el cubrebocas qué tal cómo llevan el tema del cubrebocas yo ya me acostumbré muchísimo ya no me pesa tanto yo creo que el año pasado la pasé peor como que ya me acostumbré a traerlo ya me acostumbré a usarlo ya me acostumbré a maquillarme con él o sea como que ya ya de hecho así me bajo del coche y hasta siento rara si no lo traigo como que ya me hice mucho la idea de que así es la vida y ya estoy muy muy adaptada voy a hacerme primero el blush miren esta belleza de paleta esperen la voy a limpiar porque está hermosa pero el empaque tiene un defecto enorme es un espejo miren ahí me veo yo es un espejo la verdad y pero van a ver esperen esperen miren que nars este año ha sacado joyas preciosísimas de productos el bronzer en crema es una belleza los air matte los lipsticks están divinos la paletita summer saltist es una cosa hermosa pero esto y yo pensando que iba a ser como normalita y x no 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 cual normalita está tan bonito esto se llama orgasm on the beach y es divino o sea la textura es preciosísima es que saben que que nars son los reyes de los blushers y de las de estas paletas de rostro nadie las hace más bonitas que en mi opinión nadie las hace más bonitas que nars voy a buscar es mi brochita y me voy a poner el tono como más rojito y junto con orgasm la verdad es que sí me voy a poner estos dos este y este juntos y si están muy luminosos ya los verán es justo el color que quería me encanta me encanta nars te amo ya me da por cantar cuando me vean cantando es porque de verdad me gusta mucho lo que me estoy poniendo yo así celebro cantando voy a subir un poquito aquí a la 100 y ya y oigan cuéntenme que han estado viendo de series en la tele yo les voy a decir que como no está red pelitos tengo prohibido ver las series que vemos juntos que son todas entonces no puedo ver ni la segunda temporada de morning show que otra serie estábamos viendo quiero ver la serie de la de la actriz de titanic y mi memoria de pez kate winslet kate winslet la serie de kate winslet aquí les pongo la foto también tengo ganas de ver esa serie pero no la puedo ver porque no está red pelitos entonces saben que estoy viendo no se vayan a burlar me entró un aire puberto y estoy viendo gossip girl porque nunca la había visto y pues ahorita sacaron el reboot de la serie y yo no había visto la original entonces dije bueno pues la voy a ver y ahora estoy de un picado la verdad es que he visto muchos capítulos últimamente y si me estoy pero reconozco que que me está pasando o sea es entretenimiento puro o sea es una novela yo creo que como las de televisa de aquí de canal 2 o sea no me aporta nada no nada pero no la puedo dejar de ver estoy puberteando estoy puberteando ya les dije no me juzguen acompáñenme en mi sentimiento díganme aquí abajo si ustedes también les da por ver cosas de este estilo de vez en cuando me voy a sentir muy bien pero y pero la idea es esperar a que regrese red pelitos para poder ya seguir viendo las series que vemos pero bueno recomiéndenme que han visto últimamente saben también otra serie que vi que me gustó mucho la vi antes de que se fuera o sea la vimos juntos lupín lupán no sé cómo se llame aquí se las dejo está buena pero como por ahí del capítulo no sé me gustaron como los primeros capítulos y después me fue perdiendo la serie siento que ya estaba muy como que ya lo veía venir todo como que ya no me no me causaba tanta intriga tanto suspenso entonces como que la sentí flojilla pero no sé ustedes qué opinan ahora voy a usar mi lapicito tinta line de bisú el número 16 que es mi favorito y voy a hacer como un pequeño delineado aquí pero lo quiero muy difuminado voy a hacerlo como una especie como de sombrita como que me sirva de base porque estas sombras son todas muy luminosas entonces quiero que tenga como una base un poco más pulidita pero como lo voy a distribuir con la brocha la verdad es que lo voy a hacer bastante como que a ojo me tengo que apurar porque si no se va a fijar donde sea que lo ponga algo así ahora voy a usar un pincel así como este de lápiz o de barrilito para difuminarlo algo así para que me dé como un fondito ok ahora sí voy con la paletita voy a empezar con el color doradito voy a poner el más clarito primero de base y luego voy a poner como más oscuro en esta esquina y luego creo que le voy a poner el rosa encima o sea que vamos a hacerlo con este primero ok ahora voy con el color bronce todas con el dedo ahora las voy a distribuir un poquito con un pincel limpio y ahora voy a poner el rosa también con el dedo como pueden ver no tiene mucha ciencia es ponerlo con el dedo y distribuirlo bien con un pincel ahora voy a poner este color bronce en toda la parte de abajo con un pincel un poquito más definidito que si me deje como algo así como este el mismo color este de aquí vean se ve padrísimo ahora voy a poner el mismo delineador que me había puesto el día 16 lo voy a poner la línea de agua vamos a poner este doradito en el lagrimal me enchino las pestañas me pongo máscara de pestañas y regreso de máscara de pestañas voy a usar voluminous lash paradise de l'oreal que es de mis favoritas de toda la vida ahora voy a poner la base de las pestañas de arriba este delineador negro que me regaló mi amiga mitzi que está divino negro pigmentado cremoso o sea lo tiene pero todo y solamente lo voy a poner como para que se me vean más pestañas porque no me voy a delinear ahora de cejas voy a usar el brow freeze de anastasia que es este voy a tomar muy poquito producto con mi pincelito de bueno mi cepillito de cejas y lo voy a poner en mi mano y lo voy a mojar un poquito con agua pueden usar el agua que quieran yo voy a usar esta de la roche posé porque aquí la tengo porque es una talla chiquitita pero puede ser agua sola de la llave lo que quieran es lo que yo tenía a mano y la voy a distribuir muy bien la voy a hacer como que más ligerita como más aguadita en mi cepillo y ahora sí voy a peinar mis cejas y ya creo que no lo voy a hacer nada más la piel me gusta mucho como está tengo ganas de usar un lipstick de los nuevos de Givenchy que se llaman sheer velvet ahí vean el empaque no me digan que no es divino quiero usar este tono es como color como vino y un delineador voy a usar también de Bisú el delineador de labios el tono 12 porque también es como color vino aquí no hablo porque necesito precisión oigan pero sí cuéntenme qué series están viendo qué me recomiendan nada más que llegue respelitos me pongo el día me encanta esto se ve muy de otoño este lipstick es de la línea normal de los los Le Rouge normal los Deep Velvet no el sheer vean esta cantidad de color ahorita que lo puse yo creo que cambié las tapas o algo porque ya lo vi si Le Rouge Deep Velvet me encanta este color y saben que tengo híjole voy a hacer algo no sé si me va a funcionar pero le voy a poner un poquito de brillito como rosadito del que tengo en los ojos será bueno qué es lo peor que pueda pasar que no me gusta y lo quito voy a probar con un pincelito de labios voy a tomar de esta paletita la misma que puse en los ojos este rosadito me encantó me encantó mi look ole vean y si si le da un toquecillo ese brillito que le puse brilla un poquito como rosita pero me encantó me encantó este look me voy a poner bruma de maquillaje y corro corro porque voy tardísimo a mi cena me enrollé aquí platicando con ustedes ya me tardé más de lo que quería pero estoy tan feliz con mi look me encantó lo voy a repetir estoy segura fix makeup de clarance lo bueno es que ya estaba peinada oigan y listo que tal fue un acierto fue un acierto este lipstick me encanta y si se ve muy de otoño mi look qué opinan les gusta les gustó este get ready with me qué producto tienen ganas de probar déjenlo abajo en los mensajes díganme si quieren ver más get ready with me así usando productos de este tipo y me deben sus recomendaciones de series abajo también en los comentarios yo hoy les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre les mando besos y los veo muy pronto aquí en rita y punto con más vídeos bye bye no es que estaba pensando en o sea el look de otoño y este suéter me pareció doble mejor y además estamos probando el audio y que esté yo enfoco y derechita y no esté tan despeinada y a ver qué tal esto es simplemente una prueba de audio para ver si está funcionando este micrófono o hacer ruidos extraños como en el vídeo pasado ahorita que pasa el camión les sigo contando la voy a poner en mi adorada esponja de vidilium digo en mi esponja como que brilla brilla un poquito uy se me cayó mi pinzita